¿Sabes qué voy a hacer con esto? Voy a colgar en el YouTube ¿Sí? ¿Qué? ¿No te lo crees? Lo voy a colgar en el YouTube y después en mi Facebook Si ahora entras en mi Facebook que hay vídeos de mis gimnastas ¿Lo has visto? Pues te voy a colgar a ti en el Facebook Cocinando, a ti cocinando, a la colombiana quitando basura y a la Juana Os voy a colgar en el Facebook a todas ¿Cuántos? Te voy a poner en el Facebook En el YouTube Si tú eres mía no tengo que consentirte nada